Votamos acá en el medio primero. Mira, puede ser aguantar acá en el medio un hit y el siguiente hit poder avanzarlo para agarrar balas de adelante. Para no vaquiar. Si mejora. Nos quedamos adelante. Quienes son esa gente? Tu mamá, tu tío. ¿O a Wolfgamer? Ya, ya, JJGamer, es tu caos, este, Heili. Que dijo córrate la mano. No, espera, 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 le voy a bajar un poquito de volumen a Daniel porque la tengo muy alta. Este, eh, le haré interagravanas para su canal, va a subir otro video. Que chupapinga. Así que, vamos a jugar en serio. Es fácil, ¿eh? Si se han comido daño así, no me imagino como van a atacar. No sé, yo solo sé que tengo, espera, ¿cuántas horas tengo en esta semana? Tengo, ah no, chucha, tengo bastantes horas, pensé que tenía pocas. Tengo ciento, tengo ciento cuarenta y, no, ciento ochenta y siete horas. No, ciento cuarenta y siete, creo, en dos semanas. Si, creo, en acción. Go! Go! No Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante, adelante. De atrás. Hit, 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 hit. Hay hit, hay hit, hay hit. Primero hit y de ahí avanzamos. Sí, sí, sí. Limpia, limpia. Rebel limpia. Cubre el boomer, cubre el boomer. Parada a ese pedazo de cabrón. ¡Un Jockey! ¡Un Jockey! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ya, go, go! Adelante, go. ¡Jajajaja! ¡Ya, pude, pude, pude! Quiero, pude, pude, pude. 2,2, 2, 2. Just get on the right Sí, fue fuerte, sí, fue fuerte. Uy, 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 uy. Ese me hit, tiene que limpiar. Toma. Estaba de poca, pelín. Qué rico. No hay nada de pila ahora, ¿no? Creo que, ¿no? No sé. ¡Cargando! ¡Cargando! Me voy a caer abajo, creo. Sí, sí, sí. Vas más, sin miedo. No, no. Me voy a caer abajo. Siempre lo comes, SMG. Se oye con el boomer. El boomer abajo. Ya sabía. Lo voy a matar. A la arma, creo. Espera, espera, espera. Voy a matar, voy a matar. No disparéis al coche. Espera, espera. Vamos a matar, boomer. Cuidado. Charger, pit. Queda Charger, nada más. Ya ha murido Charger, ya. No tiene que ir, no tiene. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No, mucha mente. No, mucha gente. ¡No, la pajarena! ¡Recarga! ¿Qué por eso? ¡Cargando! Podrías mirar donde apuntas? ¡Por esta cristana! ¡Por esta cristana! ¡Deja de dispararme! Chepa, chepa. Toma mierda Esqueteado, no me arrepiento de que fuera esqueteado Baja, baja de una, baja de una Oh no he hecho ningún punto Ah, Koi no ha hecho nada, es de cero WTF Pobrecito Tienen boomer No, tienen spitter, mataron boomer hace un rato Tienen spitter Charger Smoker No sé cuál es el otro Ahí está el smoker Ya, ya, igual no he comido mucho Avance, avance, avance Tienen brujan mucho avance Avance ¡Avención! 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 ¡Estoy cargando! ¡Hey! ¡Pueden entrar en el video! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya listo! ¡Chao! ¡Bye! ¡Me vas a sacar de caca! ¡Uy! ¡Ay! ¡Chiche! ¡Lo sano, ¡ esos dos caminos! ¡Suscríbete! ¡Los sanos! ¡No, los 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 sanos! ¡Chun, es lusano! ¡Chun! 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 ¡Cuando te... ¡Poderino! Ya te dije ya Esta semana No, no, no recuerdo El lunes Este lunes Este lunes Este lunes. No, hoy día no. Este lunes que viene, sí. Yo dije, no, yo les dije, yo les dije, de este lunes que viene al próximo. Parece mi culo. Yo pensé que este era lo sano, yo pensé que este era lo sano. ¿Este es lo sano? ¿Este es lo sano? Sí, con su pinta de perro. ¿Qué sales? ¿Dos o tres? O uno, baitea. Yo, 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 yo baiteo. Déjame ir al baño, ¿ya? Yo, amigo, con tres pinta. Voy por agua, yo voy por agua. Espera, espera. Oye, sí, yo también, yo también. Cali no le des listo. Yo también voy a... Tenme veces. Buena jugada, un trijaro. Depende. Bien, está listo. Deja. No, está listo. Por favor. Lo Vamos, vamos, vamos Ya escúchame, este, va a irtear, ¿no? Yo voy a irtear, yo voy a irtear, yo voy Me voy cargando El Jockey me ha querido agarrar, eh, el Jockey me ha querido agarrar Oigo a un Charger Va a salir Bruto Con mi chupetín Con mi chupetín ¡No cargas! La hueva ¿Dónde esta? Sí, yo revierto No hay que disparar, me mando. Atención. Buen instan. Buen instan de clear este bebé. Me dio una pila esta. Muere, muere. El boomer arriba, no tienen clear, tienen speeder. No hay que disparar. Ya no hay que disparar. No hay que disparar. Come back. Come back. Come back. Me mando a la mierda. Me mando a la mierda. No. Juego sin miedo. Push, push, push. Hay que hacer que no te salga Yo te puse, yo te puse 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 Roca Roca Que no se asome Que no se asome No mas lo puse No gracias No digo mi cuchillo Da igual Puse, 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 yo cubro la roca Que te apco chate madre No registro No Vale, vale, vale La roca, la roca No registro, le di Este, no Este, no Yo tenia segundo control Yo le di Yo le di Te creo que le di No registro Oh, y la grúa esta atras Lo le bajamos Si, tenemos que avanzar Le damos vuelta No, no, no Adelante, adelante, adelante Le damos vuelta, le damos vuelta papi No, no Esta pilis es mía Bueno, bueno Esta pilis es mía Esta pilis es mía Alante pilis, alante pilis Al Charger le dispararon? Al Charger le dispararon? O lo ignoraron? No, no, no No, no, no Esta full bien entonces Ahí a la izquierda, atrás ahí Pistola Recarga No, no Limpie, limpia, limpia Hay muchos combos Hay muchos combos No, no No la joder, disparándonos mutuamente Oh puta mano Serre, serre Eres negro que kill No, no, no Estoy cargando Estoy cargando Mata a Hunter, va a tener algo arriba Ya mataron, Hunter Yo subo, yo subo, yo subo Yo subo, yo subo Hay tres pilares Yo, yo, yo Yo, goza, goza Qué neta esta Que neta Bebe, voy adoro Ti amo, te amo Te amo, te amo Seguro Tengo Te amo Te amo, suave Te amo, suave Estoy cargando Te carga El foco Me carga Mira, mira Estoy cargando Estoy cargando Estoy cargando Lo voy cargando Lo voy cargando ¡Recarga! ¡Adiós! ¿Los todos nos voy a botar? Una febrera que voy a botar un hit Un hit, un hit No gaste mucha bala Si tiene melee, utilicen Un hit Un hit Un hit Un hit Un hit Igual le contamos a la verdad Un hit 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 Yo que te he chefeado, no debe estar a nada de vida Tómalo hijo Si, si, test test Ese yo que debe estar a 30 de vida por ahí Quedo con el Spitter Charger Quedo con el Espíritu El c*** del amor, la madre que me... Vamos bien, un momentito, hasta ahora Es que teabos El c***, el rey saludo, es que teabos Le metí la shot por el c*** Bueno, bueno Jajaja Eee, los midnight riders Me van a salir de uno, no? Supongo Me van a salir ¡Hail yes! ¡Acarón real! ¡Pero te viene la mejor técnica! Jajaja Oh, bebon, que fue? De una vez, lo sano Que quita Dax Que quita Dax Sí, ahí se aguanta de bola Ese se me corre cuando le pido un número de zonas No me pasaste la foto de... De un número de zonas contra él Ah, ahí lo tengo en capturas en... Ahí está, en mi perfil de Steam, bebon Ahí está Ahí no Ahí le jugué cuatro capítulos, bebon Y ahí le gané Y la última vez que le jugué Me jugó un capítulo, maricón Y se crea ya porque me ganó un capítulo ¿No? Sí, sí, sí Cuidado, gente ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! No sé, hijo Tenía instalar blanco Estabas soñado Bueno, el H crossing 2 No se ven No se vea Genial junto ¿Quién lo va a hight? ¿Rayzen o Koi? Rayzen, el helice, yo voy al helice. Boomer adelante, mocker atrás y counter adelante. ¿En serio? Mocker atrás, mocker atrás. 4 o daño, 1 de 2. Ya, espera, espera. Esperamos, espera, esperamos. Sí, porque igual el Tand aparece más adelante, tranquilo. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Ya. Como chupetín. Joder, mi chupetín. Uff. Espera, espera, espera. Aaaaah. Ya, tengo. Ya, no sé qué se me... antes que le toquen a besarnos. No, no, no. No. Jajajajaja. Te rato, tue. El mocker era adentro. El mocker siempre tiene que ser real. Una mierda así de grande. Una mierda así de grande. Una mierda así de grande. ¿Quieres qué? ¿Quieres qué? Habla Tomás Eh, espérame ¿Ya tiene? No, yo no tengo Tres, dos Espera, espera, espera No, no, no No, no No, no No, no No Se lo ocupó Ryzen todavía, weven Métese, si metes bien Espera, espera, calma Ya sé No, mal Puede matar, eh Ok, ok, ok Ya, ok, ya, toma dos Yo diría que entres, pero bueno No agarren al que está vomitado, ok ¡Hit! Trata de meter la división hasta que tengamos todos el hit Va a tocar, va a tocar Boomer Va a tocar, va a tocar Boomer Espérate bebé Tiene support Salgo el 5 Ya, ventanlo Se toca el Boomer a ti, creo que ¿Si? Creo que sí, sí Ya, tiene sound down No le sigas yo todavía No le sigas yo No le sigas yo No tengo spawn Bebón, que hasta te pasea ¡Oye! ¡Pasea el perro! Que fue los anón, te sacaron a pasear Si, weón, que feo La caja, weón ¿Todo de manda hasta allá? Weón, weón, cosetes de floto Pin nobre, ya, feo Hemos perdido a Zedano Se quedaron con pasear a Lozano No go, go No, 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 solamente casi hincapé a uno creo ¿Dónde vas a escupir? No, yo voy a jalar para que se queden en el asia Ahí está Agarra, agarra, no me da daño ahí el negrito de ojo claro no no tiene la raíz en ese no tengo que dar igual que acá si acá acá no me hay una entrada si, si, va a ser bien tiene bonos yo los empujo yo los empujo cero wUbU espera, espere, guardate no, están metiendo mal sus hunter tienen que ser ninja y no, no, se dejan baitear Es algo obvio que en un lugar cerrado lo van a baitear Acá no te vas al lado Espera, espera Espera, espera Mete el... Mete el boomer con roque Ve, boomer con roque también Jalete el que te solo, jalete el que te solo trae No ¡Vamos! ¡Vamos! Un zapato, un zapato, un golpe Sí Le va a dar, le va a dar spits ¿Te digo? ¡Azada, azada, le beso no! No me fue O no Lo van a levantar Espera, espera, no mate Charger No mate Charger No mate Charger ni... No es punto Acá puedo Adelante, adelante Ahí, go, go Ahí Ay, mierda Ya, todo en ahí, me todo en ahí No, pero uno adelante y uno de atrás Uno adelante y uno de atrás Charger de atrás, Charger de atrás Ya, eh Yo me refería a que uno de adelante y uno de atrás Yo me refería a que uno de adelante y uno de atrás Alcó言 ¡Que estupe! ¡Prilde! ¿Nuardo? Sí No, esta era un hombre Te voy a curar Fuera, vamos Joder Igual Vamos ¡Atentos! Un copa de racing, bro Es el único que está haciendo todo ahí Oye ¿Quién es esa? La otra gente ¿Qué? Que... Deja ¿Puede? ¿Oye? Está bien, creo que no debí moverme, debí cambiar de posición, qué opinas de mí? No es para que lo persigas o? No, pero está en capo abierto pero No es para que lo persigues Tienes que baitear, es como que lo sigues y luego tienes que ver a tu atrás si te están siguiendo Entonces te están pillando, multeas y le das golpes a los que están atrás tuyo Claro Oye car Esa cuba de caca Oye car Tiene cara de culo Agua de caca ¿Tiene boomer? No tiene boomer Aún siempre hay un hunter Espera, espera, espera ¿Qué? El otro uno le cagó al otro Tiene fuerza Mira, me pongo a un peo de atrás Tiene que una spill ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? Cuidado con el boomer Cuidado con el boomer Cuidado con el boomer Cuidado con el boomer Oye, ahora no veía el charger Da record Bueno, nos vamos Push, push, push Un poco, un poco, un poco Un poco, un poco ¡Ay! Vamos atrás, vamos atrás Ya, ya le he push 200 de vida 300 Boomer adentro Boomer muerto último Vaya No, conchete, muero ¡Quita! ¡Quita! Jajaja Creo No, peón Quido, peo, peo Se le va el tank creo, ¿no? ¡No! ¡Puegón! Ya sabe con nada ¡Puegón! ¡Puegón! Pero ese es uno Da 만들어 ¡Lo amo! ¡No lo guía! ¡No a Tai! ¡Puegón! ¡Puegón! ¡Yuma bruja! ¡Puegón! ¡No! ¡Puegón! Eres imbécil, ya sabes ¿Por qué se...? Cuenta, yo lo retrocedí bien, lo fui a pushar y retrocedí Yo no me he dado cuenta que Daniel estaba al lado mío Yo estaba atrás de Larry A mí, es que el personaje como que te empuja Y cuando retrocedí como que me empujó para adelante Un poco Reloading Chato Mario ¿Cuál quieres, no? Está el blanco y negro Por lo menos no he pillado la gripe Que no me disparéis Baza nomás, acumula Tapper por el hitado, si Daniel estaba atrás mío, pero no me dejó cualquier ¿Qué es la charla? Estoy liberando al ese Daniel No se lo llevaba yo, que yo... Quiero ver la mirada Dani ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No se huele, igual no vamos a avanzar tanto Pero te quedaste encima del ácido hueón Lozano también se quedó encima del ácido Indecil, estoy por excitado Ahora no estás en volkis o no, en pareja No, 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 no Pero te ha pasado bien, huevón A mí no me ha pasado, se tomó, ¿no? Se tomó a dos con carro Creo que ya que han hecho Y de dos todavía, no jodas Pero huevón Olvídate ya de él, pues ¿Por qué tienes que ir hasta el infinito? No, pero yo pensé No, pero yo pensé Esta mega plaza le ha seguido Esta mega plaza Hasta surco Hasta surco No, 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 no Huevás, ¿no? Chica va a apretar agua de esto, modo Ya, pero ya voy a tocar Pero por tocarla no saben No me parezco un poco más, ¿no? Aquí ya, aquí le toca a ver, aquí me sale por tanto A Daniel A Daniel, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí hay un chimos ahí que se mete, ¿no? Entra El Ernie, acá al frente Huevo ¿Qué? Acá, 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 acúre, acúre Buena, ¿es tú? Buena, 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 rico, 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 rico ¡Vas a acá, pero! ¿Kick up? ¿Kick up? No, ese fue el ácido, huevón ¡Rico daño! Ahí está, ahí está La linea es bien rico, ¿ah? ¿Qué más quieres? ¿Qué idiota fue que se le diga así, huevón? Ahí está Si pego chingoso, si pego chingoso Si pego chingoso, si pego chingoso Traecia, nunca Ah, la tengo, ah, podemos meter hit rápido, ese cago Tengo, dale Te jodiao Jesus Tiene sorda Puedes esperar si quieres Me está separado ¿Con un hit más? Ya Me creé a Willy Me creé a Willy Yo voy, espérate, no, no, no Ya se fue bien No, acá está el negrote que lo cubre, ¿no? Voy con Ryzen yo El Ryzen se toma las pillas No, mete por Koi Mete por Koi Voy por acá sangre un poco Mete por Koi, por Koi, por Koi Koi no tiene pillas En Kp haces Koi y luego te vas ya por Ryzen O por el coach Se van a contra matar todavía A por Koi, de frente a por Koi No, se va a tomar la píldora A Ryzen mejor ¿Qué píldora? Ah, Jerez Ah, tu critera, Daniel, tu critera Tu vas a estar Esperen, esperen, esperen Ya vamos Ya vamos No 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 ¿Quién es el Hunter? Demoró mucho en agarrar ¿Quién es el Hunter? Yo agarré a Koi Eso no demoró mucho Yo estaba esperando que agarre O que se vaya para el otro Pero El hit El hit El hit del principio Ya Lo afa ahora 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 No No Go B No 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 ¡Aleja! El señor Spawn, ¿no? Tienes que caer, mamá, ¿qué? Joder, tía, yo quería que era vos amiguitos. ¡Quieres! ¡Quieres! Otro hit, creo. ¿Quieres acá o qué? No, no, no. Adentro, 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 adentro. Eh... ¿Hunter con el Peter o el Charry? Y Jockey conmigo. Han que tratar de quedarnos a uno. ¡Mátalo! ¡Hunter con el Peter ahí! Guarda, guarda, vete abajo, vete abajo. Guarda, guarda. ¡Mátalo! ¿Quieres que hagamos insta, este, el R? Sí, sí, por eso. Ya, ya, ok, ok. Ya, pues depende de tuyo, pues. ¿No? Ya. ¡Bajaron! Por eso te... ¡Dicap! ¡Dicap! ¿No? 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 Ya, 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 ya. Cuando quieras, ya, ya, ya. No, no. Go. Un eco. 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 No te espera, Razer. Me puedes suspir nomás. No, ese... No, ese... El Razer se enfocó en mí que se abatió con el AX. No sé que esperaba, pues. Me tuve que suspir nada más Le sentí de este red llegando, weón Un poco ¡No veo! ¡Vaya, vea! Weón, acá tenemos que curar, weón ¡No! Toma, jubi de, toma, jubi de Oof ufff ay me robaron el slot joder y 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 la caja la caja le traspaso le traspaso la cabeza le tiré la caja por arriba y le traspaso la cabeza mira donde dispara carga guarda o que? guarda, guarda mata, es para que mate este smoker no mea y guarda el speeder para daño pero bueno es que es que seria daño hubiera sido daño mejor mataba spitter mataba spitter y sacaba mataba smoker que y sacaba hunter y 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